Si dígame señor, ¿qué le vamos a servir? Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, ah, y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! ¡Es que quiero adelgazar! Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile, cuatro tacos con mucha carne, ah, y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! ¡Es que quiero adelgazar! ¡Con la presa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!